Es el penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Aquí pasó su primera noche el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, trasladado desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, a las 23 horas con 10 minutos de este martes. Martínez Flores arribó al aeropuerto de la ciudad de Toluca y posteriormente vía terrestre fue traído a este centro penitenciario federal. Durante este miércoles, policías federales custodiaron la entrada del penal. No se apreció la visita de familiares o abogados al exmandatario estatal. El expolítico, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por lavado de dinero, está recluido en este penal de máxima seguridad, mientras las autoridades definen su situación legal. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.